La Paz Institucional El Espai Juaneda es parte de un atractivo complejo deportivo. La relación con la afición ha ganado en calidad. Han crecido el número de socios y la asistencia a los partidos y ha aumentado un 50% respecto a la temporada anterior. Se han inaugurado tres peñas, la nueva Universitaria de Barcelona, una en Andrach y otra en Conseil. Y nos sentimos mucho más cerca de la Parforana. Hemos visitado nueve pueblos a los que después también hemos recibido en el estadio. La venta de entradas se ha descentralizado y cada vez son más las acciones que realizamos junto a comercios y empresas de la isla. Los patrocinadores han pasado a ser unos compañeros de viaje muy importantes y junto a ellos ser socio tiene premio. Con el cambio de propiedad también han mejorado las relaciones con las instituciones políticas y deportivas. De la mano de la Fundació se han llegado a 8.000 personas y se ha inaugurado una escuela de fútbol femenino. A nivel deportivo, gracias a los refuerzos que llegaron en invierno, se mantuvo la categoría y el Mallorca B logró ascender. Se ha apostado claramente por la cantera y los jóvenes de nuestro club. El mallorquinismo crece en las redes sociales con nuevos contenidos y el futuro es prometedor. Ha sido un primer año de muchísimo trabajo y así seguiremos para que el próximo sea mejor.